El Ministerio de Salud actualizó la lista de pago por servicios que presta el Instituto de Investigación de la Salud y las instancias de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria. Esta actualización significa que se encarecerán las distintas licencias e inspecciones sanitarias que deban realizar empresas que prestan servicios médicos. El monto a pagar por autorización de distintos estudios clínicos tendrá una actualización y costará 10.887.72 Córdobas. Las importadoras de alimentos también deberán pagar un poco más, con una cifra de 13.076.51. En el caso de las distribuidoras de alimentos, el impuesto a pagar a las instituciones del MINSA Ahora es de 6.255.72 Córdobas anuales, entre otros aranceles en dependencia del sentido del comercio. En cuanto a las misceláneas y licorerías, deberán pagar anualmente 1.006.03 Córdobas. Los comedores y cafetines también deberán desembolsar de 1.408.5 a 804.60 Córdobas, en dependencia del tipo de locales, según la resolución publicada por las autoridades de salud en Nicaragua. Esta actualización incluso incluye a ventas ambulantes que pagarán al MINSA 201.06 Córdobas, por su negocio y las ventas fijas en las vías públicas, y pulperías que pagarán 402.48 Córdobas. A través de la resolución, el MINSA no especificó que tanto encareció cada tributo, en comparación con los antiguos precios publicados en la resolución número 121.2007. Para Noticias 12, Luisa Centeno.